Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller del bloque de resortes. Nos dicen que si la constante del resorte es de 0,4 N partido por centímetro y el carrito tiene una masa de 0,15 kg, que hagamos una gráfica representando aceleraciones en centímetros y posiciones en centímetros. Centímetro a centímetro, desde 0 centímetros hasta 12 centímetros. Cuando desplazado de la posición de equilibrio hasta esa elongación, se abandona para que oscile. Bien, pues como sabemos, la aceleración es función del desplazamiento. Así que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X. Y aquí también podemos poner que la aceleración es igual a menos K partido por M por X. Esto es igual a menos 40 partido por 0,15 y por X. Así que tenemos una ecuación de la aceleración en función del espacio que va a ser igual a menos 266,7 por X. Por tanto, la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento, de forma que se va a representar en forma de recta que pasa por el origen. Pues que para el valor de X igual a 0, la aceleración valdrá 0. Entonces, sabiendo que la posición X y la aceleración para X igual a 0 es 0, pues para X igual a 12 centímetros tendremos una aceleración de menos 3.200,4. Expresado en centímetros partido por segundo al cuadrado y la de X expresada en centímetros. Bien, pues para representar esto hacemos una gráfica, tenemos aceleración en centímetros partido por segundo al cuadrado y X en centímetros, 0 y 12. Y para X igual a 12 tenemos 3.200,4. Así que aquí estaría el punto y como es una recta, 1 el origen con ese punto. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.